bienvenidos al canal de tambriel hoy os traigo por fin ya como craftear vale una guía de crafteo vale que yo sé que tenéis ya los de la guild los del clan aburridos con que os creen algo y con preguntas tontas vale así que os lo voy a enseñar os explicaré primero las diarias de crafteo porque si no más para adelante os voy a tener que explicar en cada cosa voy a tener que explicar todo el rato esto así que os explico esto primero y ya está y ya luego haremos recolección crafteo etcétera 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 vale a vaya nos venimos a los tablones restos que están en casi todas las ciudades hay dos y os dan tres misiones que ya las he cogido vale os van a dar tres visiones lo único que no dan en misión de joyería que ya os digo yo que es mucho mejor eso un favor para todos aquí está el otro vale nos va a dar tres estoy en bander feld vale en vivek city aquí por si lo queréis saber yo os aconsejo que busquéis una ciudad más o menos como ésta así chiquitita que esté todo y así acumulado vale que no tengáis que dar mucha vuelta así que nada vamos a hacer una misión y os enseño más o menos cómo se hace una vez tenemos ya las misiones cogidas pues lo creamos tal cual lo que pasa que a veces podéis puede ser que no tengáis lo que os pide ya os digo yo que si tenéis el nivel bajo os va a pedir cosas de vuestro nivel más o menos no va a pedir algo del nivel más alto y si tenéis mucho nivel por lo mismo va a pedir normalmente algo alto aunque a veces se va a pedir también algo bajo entendéis tampoco hay ahí que juego tampoco es tonto más o menos pone lo que podéis hacer y nada pues vamos a hacerlo yo lo tengo aquí la mesa en casa os aconsejo que compréis estas mesas vale ahora os enseñaré dónde se compran las mesas y los cofres vale y ahora lo enseño para que podáis hacer esto más cómodo y más rápido porque si no tenéis el plus necesitáis estos cofres vale si tenéis el plus mirad si tenéis el plus veis sin el plus es así vale con tu apartado de materiales una vez te compras de plus esto se borra materiales se borra y se te viene aquí a craft back vale y se te mete todo aquí o sea si tú tenías en el cofre algo se te quita del cofre se te mete aquí vale y ahora aún tengo cosas ya no tengo el plus pero aún tengo cosas aquí ya estoy volviendo a poner cosas en mis cofres pues nada lo guardáis en los cofres o en el craft back vale pero como queráis yo os aconsejo que no os compréis el plus según mi persona sólo sirve para esto os da un 10% de experiencia un 10% de tonterías vale que un 10% no se nota en nada y menos en este juego pero bueno vosotros hacer lo queráis vale yo recomiendo que os compréis los cofres y todo el rollo vamos a hacer la misión es más compleja vale son las de alquimia en cante encantamiento estas son las más fáciles vale estas tres son más fáciles y estas dos son las más complejas así que nada a ver que me ha tocado alquimia tener tres minutos vale que ya se ha tenido las recogido por ahí otro día a saber tú cuándo y luego tengo que crear una esencia de geal es muy fácil fijaos ahí geal esencia de vida esta simple esencia de vida entonces nos venimos de aquí esencia de vida entonces no es una entonces una poción buena no es un veneno vale entonces ponemos los de pociones y buscamos algo que ponga geal vale está por ejemplo no pone nada esto de estamina rabaje geal rabaje es para venenos rabaje rabaje restores geal de este día restores la ponemos y buscamos otra que ponga lo mismo restores geal miradas tantos esencia pues no veras rectora no porque sale buscamos otras el centro general está así vale algunas que no porque os fijáis veis las dos y las tres dependen de poner la planta vale pero es esta esencia al final os saldrá le damos y ya tenemos claro ya tenemos la misión de alquimia creada ha visto en verdad fácil ahora vamos a hacer un encantamiento que también un poco más compleja vamos a ver que nos ha tocado encantamiento de glifos básica mágica vista vale yo lo que hago normalmente fijaos me quedo con que es mágica maledita simplemente me tocó cantar vale todos pero bueno os puedo tocar otra cosa así que vamos a supleg mágica está de creación esto se empieza desde abajo cogemos está ahora buscamos mágica mágica y ahora vamos poniendo uno en uno a ver que salga por lo que lo que nos pide este no este tampoco si lo recuerdo mal era este vale muy bien por suerte y por gracias de dios no hay misión de esto vale así que ahora seguiríamos con estas los voy a hacer esta del clothing también porque de las otras dos que no tengo materiales ya se me han acabado los vendo todos últimamente estoy vendiendo me estoy forrando no te explicaré más sobre todo esto a ver el journal quest y me pide creo que son pantalones gorro todo eso esas hijas de antes esto normal perfecto creación antes esto eso es creo que en pantalla de la gente no vuelve a este no seas y hat una cosa bastante importante vale si ya estáis a nivel alto fijaos en esto fijaos de mirar ves que me pide 13 ahora 130 13 130 hacerlo simple así porque no os pide nada raro pide lo más simple vale no se vaya a la olla camilla me ha pasado y estos tiran materiales vale y aquí nada vale esto es lo que queráis poner lo que tengáis más o lo que menos uséis y nada como veis es bastante simple vale lo que ya os digo el coñazo es si no tenéis el plus que tenéis que coger los materiales todo el rato volverlo a guardar os voy a explicar también lo de la comida vale que es muy importante antes de que se me olvide a ver nos pide craft limón garlic half fish limón limón mucho limón así que nos vamos a la mesa y tenemos aquí el limón vale os quiero explicar esto por qué a ver tú te vas a ir a la mesa y no vas a tener esta comida que no la va a tener nada va a tener y la siguiente misión tampoco y la siguiente tampoco de la bebida por lo más seguro que tampoco vale cuando te pasa eso tú te coges el ordenador o el móvil y pones en google o en youtube y pones este nombre y delante por exceso o eso vale lo del nombre del juego básicamente y te vas a ir un tío de pica dónde está esta comida en concreto vale porque en cada provincia vale aquí hay una tienda de comida donde venden un tipo de algunos platos diferentes y aquí venden otros platos aquí venden otros platos aquí otros platos entendéis no sé hay platos por totambriel así que tenéis que ir recolectando los platos pero bueno yo os lo explico eso es muy importante porque es que os va a pasar y nada pues hacéis la misión a ver me pide ahora para beber harbens tonic vale es que me ha pasado tantas veces donde estará esta vez y un piezo así de arriba a ver dónde estará a veces se me pasa yo creo que me lo he pasado lo he pasado bien es el nuevo creo no me suena a mí de haberlo visto mucho y nada pues hace una misión y lo mismo vamos a entregarlo todo ya hemos llegado donde la misión nos envía vale lo que nos quería enseñar una cosa vale como podéis fijar no estoy donde estaba antes ahora estoy en auridón en bulker war vale estoy aquí en auridón antes cogí la misión aquí arriba vale en todas las provincias en cada provincia hay un sitio donde coger la misión y un sitio donde dejarla da igual donde la coja donde la deje mira que tenemos un amigo que pasa y como estamos capaz que se me escucha el audio en el juego hola como vamos bueno pues eso en cada provincia hay una vale así que no importa donde la cogeáis donde la dejeis que siempre podéis dejarla vale también quiere decir que no tiene que ser la misma ciudad así que nada nos venimos aquí en estos cofres vale y aquí nos van a dar cositas entregamos la misión nos dan cositas dos cositas con las bolsas que nos da la misión vale podemos conseguir tanto libros como como estos que esto es lo más interesante que os puede tocar vale libros como estos que podemos conseguir si hacemos la visión claro conseguir los reguas vale que son los weird vouchers nos pueden tocar también lo que más me gusta son a ver dónde está guardado donde se guarda esto creo que en soltable ítems esto han tocado dos ya vale mírate es como un mapa del tesoro pero de crafteo de recolección o sea no hay más tú vas aquí cuando te acercas se ve bastante o sea te encuentras un montón de madera es un montón de todos es que es exagerado ahora mismo mira está justamente no puedo ir no puedo ir he intentado ir tres veces no puedo ir porque la parte de arriba no sé cómo se va y por la parte de abajo la puerta no deja entrar creo que va con misión estaba pero me ha tocado este que está creo que sí que podré ir a ver dónde es mal avalto ahora os la voy a enseñar esta vale cuando acabe de explicarlo esto que aquí sí que puedo ir y así veis lo que se gana luego os toca materiales toca todo lo que es relacionado con el crafteo vale esas recetas va a tocar todo todo relacionado con el crafteo pero os digo lo mejor son las misiones del libro este como veis aquí a la derecha he cogido un libro vale y he cogido la misión de ese libro y mira todo lo que me pide es exagerado o sea me pide que cree unos guantes antes esto que son los más más gordos más que cuesta más dinero luego con calidad épica con un trade en específico un set en específico y un estilo en específico cuando lo tengáis yo no he conseguido ninguno os va a mandar a este personaje vale que en cada provincia hay o sea no hay tres creo hay tres o sea hay uno aquí en gregwood hay uno en de sean y hay uno en stone haven igual que las flechas hay uno hay tres o sea uno para cada facción yo soy de la facción amarilla pues me toca venir aquí yo no sé si hasta qué punto si puedes ir a otro pero bueno a mí me toca venir aquí siempre me manda este y nada venimos aquí cuando tengamos with vouchers aquí no tengo ninguno vale tengo cuatro en el banco pero no me sirve de nada porque aquí vale una pasta esto son recetas de crafteo vale luego aquí tenemos las mesas de creación eso es lo más importante vale son las que tenía en la casa que os he dicho que os la compréis vale vale en 35 with vouchers a ver hay algunas que son más caras vale creo que son estas las de los vouchers que tú puedes ir y a una mesa de creación del mundo y coger un set y guardarte un set para tu casa vale pero luego están las que yo tengo las más baratas que no que son normales que no va con ser ni nada pero bueno y luego tenemos hasta transmutación vale que estas son carísimas se venden la gente está vendiendo entre 600 mil y un millón eso en el servidor que ya estoy en el europeo de la playstation y luego pues tenemos todas las mesas de crafteo ahora luego os enseño donde se compran los cofres vale aquí no es en otro lado también tenemos los aspectos de armadura de armas aquí que podéis vender vamos a ver los libros estos yo he conseguido tres libros en tres meses no lo hago cada día y lo que tengo aquí es de un amigo que me ha dejado y hasta ahora mismo se lo tengo que devolver pero aquí lo podéis ver vale tú coge la misión creas la cosa el ítem la entregas y te va a traer a este personaje ahora vamos a comprar una mesa de crafteo baratita vale porque esto es muy caro aquí los whipboches a lo mejor no lo podréis comprar hasta aquí mucho tiempo y muy importante también os pueden tocar estos ítems de aquí de acuerdo verbes juicer y frost miriam sirven para crear pociones de experiencia junto con unos ítems de pesca que luego en el vídeo de recolección lo enseñaré y para muebles especiales de la casa y bueno alguna cosita más que a saber tú sabes luego que esto sí que se puede comprar también vale pero es un poco caro vamos a ver si aquí venden muebles para casa vamos a ver furnishings crafting station le damos al cuadrado o a donde sea que tengas que dar provisión estas son muy caras vale al menos en mi servidor es todo muy caro yo está comprando esto a 35.000 placer de un joven lo you class estas son las normales esta rodada no ves esta con esta sí que vale lo que va menos lo que piden veis que la diferencia de la descripción no para aquí te dice que tú puedes coger esta mesa irte te la pones aquí abajo mira te la pones aquí abajo aquí en un sitio de estos vale te pones la mesa aquí no es que no tengo ninguna vale una pasta pero te vas a una mesa del mundo de set te pones delante le das allí como si fuera una poción y la aprende la aprende se te guarda la pones en tu casa y tú tienes el set en tu casa en cambio esta de aquí es normal como las que tengo yo esta debería valer 35.000 40.000 como mucho 50.000 vale pero bueno da igual aquí a ver si cuela cuela pero bueno las buenas buenas son estas yo paso pero bueno que lo sepáis y nada podéis encontrar hasta todas ya os digo la más cara es la de transmutación así que nada vamos a los cofres yo enseño donde se venden los cofres y ya seguimos con la recolección los cofres se compran en imperial city de acuerdo no te vaya a otro lado vale te vas al menú te vas a campañas y te vas a imperial city imperial abajo aquí da igual donde le des vale que te va a aparecer la tienda igual una vez en imperial city nos buscamos este icono de aquí que se ve bien en un escudo y una espada buscamos este icono vamos a la tienda y al telvar general merchant este señor de aquí depende de la facción tendréis a otro pero bueno da igual bueno ya que estamos estas runas de aquí valen más dinero de lo común y las podéis vender os dejo aquí arriba un vídeo de oro que también explico esto y muchas más cosas para que hagáis dinerito y nada aquí también están los cofres vale valen 100k los cofres de 30 y 200k los de 60 y nada por ahí me queda poquillo ya tengo unas ganas de comprar lo que ves que no lo sabéis bien madre mía voy a llenar todas casas de cofres lleno de cofres basta y bueno también unas cosillas más también vale pero básicamente los cofres lo importante aquí bueno vamos a ver creo que ya ha encontrado el lugar tiene que ser por allí vamos a ver si encontramos esta este tesoro es de clotting o sea de ropa serán plantas supongo animales bueno animales no pueden ser serán plantas creo que pues hombre tampoco se ve tanto a ver una dos tres cuatro hombre a ver sinceramente yo he visto tesoros más bonicos que estos vale o sea vamos a ver cuántos da normalmente da más de lo que daría una flor bueno pues si da un poco más creo gusanos más los gusanos serán cabrones eso para que vaya a pescar estos son los tesoros de de las diarias que te dan vale lo que te pueden dar de enchanting te pueden dar de todo y a mí los que más me gustan son de encantamiento que llegas ahí y te encuentras un montón aquí así pero a saco a un montón bueno espero que os haya servido el vídeo vale toda esta información y que no deis más por saco a vuestros líderes de clan y a vuestros master crafter que hay por ahí vale pobrecillos así que hacer estas cosas y que rápido lo vais a subir todo y nada en el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo recolectar de lujo vale spot de pesca y de recolección muy importantes en el otro de crafteo y así así os voy a explicar poco a poco todo vale lo que es que no me cabe todo en un vídeo va a ser esto un vídeo de toda tarde así que nada bueno yo llevo toda la tarde ya pues nada voy a recolectar y enseñaros recordad esto es muy caro esto no lo que da vale a veces da otra cosa esos caros y aquí hay otro flor de estas que había antes la tengo que es que la tengo que coger no puedo no cogerla vale no puedo nada nos vemos en el siguiente vídeo bueno lo cojo todo aunque no me cabe hasta la próxima gente un saludo compartidlo suscribiros tú ya sabes ay que me mata venga voy al spot de recolección y os lo enseño ahora mismo bienvenidos al canal de tambien hoy por fin os voy a enseñar a craftear vale que yo sé yo lo sé a mí no me engañáis yo sé que muchos de mierda bienvenidos al canal de tambien os voy a enseñar por fin a craftear porque a mí no me engañáis que yo sé que tenéis a muchos del clan aburridos ya con preguntas tontas y que si créanme esto créanme lo otro porque yo también lo hago eh gracias hombre muchas gracias muchas gracias vamos a poner esto adelante